hola amigas buenos días como amanecieron el día de hoy nosotros por acá pues miren amanecimos súper bien gracias a dios bueno ahorita como ven vamos en el carro verdad mi mamá mi hermano y yo vamos a ver si encontramos unas hojas de plátano porque queremos hacernos unos tamales nejos bueno por lo pronto creo que vamos a buscar el maíz primero o las hojas no sé pero ahorita vamos para allá a buscar esas dos cositas que vamos a necesitar para hacer los tamales y mole con pollito mole de pollo no mole con pollo mole con pollo de rancho casi de rancho y bueno aquí vamos ahorita no sé a dónde vamos a ir pero bueno yo aquí voy aquí me llevan deje del dicho bueno mi gente seguimos y saludos para todos a ver vamos a ver vamos a ver por dónde me llevan hay todavía hay pedazos que no tienen piso verdad que falta que les eche el piso bueno llegamos aquí donde íbamos a venir a comprar mira un borreguitos son borreguitos son borreguitos mami si verdad pueden chivos que bonito a ver era el yo de dónde andamos hasta no pal tiene que ir ya tengo que ir a sonopal más o menos como que ven hoy tiene un ancho otro ancho este es mango y aquí vamos a cortar que de limones y el otro ancho está bien bonito el ancho tenemos una bronca muy ingrata mira vamos a cortar de pérdida para remedio vamos a encontrar esta verde es que son las granadas verdad que son granadas pero todavía no sirve esta dura crece más grande y es una noria es una noria ya estaba regando ah pues si tiene agua mira que bonitos los patos a mi me gustan los patitos si hola patitas pero no creo está bien chiquito el palito ya tiene dos mandarinas hay muchos huevos bajitos en aquel otro de allá si mami yo pienso que va a ser plaga si si está muy chino aquí está lo que buscábamos ay qué bonita qué bonita mira cuánto patito ay cuánto patito cuánto patito mucho patito aquí hay más hay más limón pero hay unos perotos que no tienen agua el más brilloso el más brilloso el más brilloso ya después van a cortar ya ya vamos a ver las hojas vamos a cortar las hojas manchas agua Lalo? si yo si a poco se va? yo es pura mancha fíjate que nosotros siempre cortamos manchaba ¿cuántas hojitas? hartitas no van a ser de bolsa lo vas a sacar aquí no? si 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 pero no si con nada 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 para dejarlo con nada porque no hay mucho como la punta ahí ah si ya ya la acomodan mira mira la punta abajo se volan ah ah no ah ah no está llan con todo el dedo ya contamos todo el reto ah 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 Más información www.mesmerism.info 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 Voy a recoger mis zapatos, si no nunca se van a secar, está lloviendo bien harto, aquí están ya, mira tenemos corriente de agua aquí, miren, pues ya nos baja la cascadita. Voy a estar poniendo una pared bien bonita, bien verde, miren ya estamos lavando los tamales, para empezar, no para llevarse a moler ahorita que terminemos de lavarlos, y luego vamos a hacer el limone, no vamos a dorar el pollo, el pollo va a ser dorado, y ya después hacemos los tamales, ahorita vamos a ir a moler la masa, no se donde, pero ya estamos ahí, y ahora tenemos los tamales, y ya después les sigo mostrando un poquito más, bueno miren ya vamos a moler la masa, ahorita vinamos caminando, vamos a ir cerquitas aquí a, no se a donde, osea me llevan y llevo un tamal, y ahorita vamos a moler por ahí ya para empezar con la tamaleada, que vamos a hacer ahorita, en un ratito más. ¿Bueno chico? Aquí se vean muchas tardes. Oh buenas tardes. Yo te他是 pensado que son buenos días. que se vaya bien los tortillones oh aquí van en tortillas tortillas hechas a mano aquí venimos a trabajar miren aquí está la virgencita de Guadalupe y Juan Diego yo creo mira cuánto cuánto plata le dejan ahí ahí están dejando mucha basura ahí miren y Gracias por ver el video. Palvin, ve allá para que te las cobre. Ve para que te cobren las ahoritas. Ya me cobré estas. ¿Ya las pagaste? Ve, págala. Sí, mami te las va a pagar, pero ve, págala hasta allá. ¿Qué? Ve, carle. Tú te las quedas, tú te las quedas aún. Tú te las quedas de los congelados. Tú te las quedas de los congelados. Me las quedo yo. No, no corran, no corran, no corran. Mi mamá fue a comprar hojas, creo, no sé, bolsas, creo, para los tamaños. Ya. Ya. Y que voy a derrumbar. No voy a se pegar con el carro. Ya, ya, vámonos, se acabó el juego Aria, Balvin, esa bolsita de basura no se deja ir, échala a la basura Balvin, junta la bolsa, ahí no se deja, échala a la basura No, ahí no se pone la basura Mochito ¡Vamos con Ebro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mujeres contra hombres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga aquí! ¡Y ahí, play! ¿De dónde queda? ¡Vamos, vale! ¡Vamos! 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 Y ya estamos amatando la masa para los tamales. No salió mucho, pero bueno. Ahí que se lo comió la ceniza, el maíz. ¿Se ve, Liz? Sí se ve. Ahorita ya lo vamos a hacer en hojas de plátano. Lo vamos a hacer ahorita los tamales. Y seguimos. Ya, le estoy avanzando porque tiene como bolita. Sí, se le tiene que disolver todo, todo esto. Entonces tiene que estar bastante y hasta que se les salga todo. Para que salgan bien buenos. Que salgan bien apesadillas y no salgan con bolas así. Entonces tiene que estar almacenando mucho. Bueno, ahorita que empiésemos a hacer las hojas, ya les muestro un poquito más. Y aquí tenemos el pollo, ya dorando. Y para el mole. Y bueno, aquí está todo. Venimos. Miren, aquí se está cocinando una chimpa. Esta la hizo mi cuñada. Mi cuñada Rebeca. Está bien rica la chimpa, eh. Bien rica. ¿Qué es ahí? Chimpa. A ver. Está parecido a la chimpa. Está bien buena, buena. Ay, sí, huele bien rico. ¿Verdad? ¿Quién es? Rebeca. Huele bien. Y así como huele, se sabe. Bien rico. ¿Ya te quitaste la mascarilla, ve? Según. Ya está, vale. Miren, aquí ya hicimos dos tamales. Estos son de hoja. Tiene mucho esto para afuera. Y hicimos unos de bolsa también, pero a mí me encantan estos de hoja de plata, son los que me encantan a mí. Y a mi hermano, a un hermano le gustan mucho de bolsa. A mi mamá también le gustan de bolsa. Así que hicimos de los dos. Estos son los de los que se ve poquitos. Te le gustan los de bolsa y yo, está bien. Bien rica. Bien rica. Vuelvemos. A mí me gusta más la chimpas con tamales. A mí el mole. Y aparte de que el mole, pues, me hace daño. ¿Vas a comer chimpas entonces? El lago esponjo y hoja. Miren, aquí está el mole. Ya está cocinado. Que por qué se me va olvidando grabar. Ya estaba comiendo bien acordado. Se ve poquito porque ya le bajamos un buen ahí, ¿verdad? Ya le bajamos un buen y ya estamos comiendo. Está bien rico. Ya le bajamos un buen ahí. Gracias por ver el video.